¿Tan esto en chocas? Sí, 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 antes me he pasado por ahí Pero miradle, tío Le queda bien, me recuerda como si fuera, yo qué sé Una mezcla entre el cantante De Linkin Park y Krilin Krilin en su prime más Cester Bennington, el cantante de Linkin Park Pero le queda muy bien, ¿eh? Walter White Por favor, que se deje barba ¡Hostia, chocas! Por favor, por favor, chocas Hostia, chocas, déjate un poco la barba, ¿vale? Y ve con este sombrero, por favor Por favor, te lo rogamos todos, chocas Te lo rogamos todos, por favor Se ve increíble Está viendo el clip, ¿para qué le pasa ese clip, gente? Puedo ir de ex Walter White Gafas sin graduar Tienes que ir allí, por allí disfrazado ¿Por qué tengo que ir disfrazado? ¡Pero se lo dijo él! ¡Dijiste tú! Yo voy A ir de cosplay De mi skin Si te llega a tocar por lo menos la puta skin de Grefg Que por lo menos no se parece una mierda Y te tendrías que poner un disfraz Y ponerte el pelo de colorines, pues son buenos Porque claro, es que tu skin eres tú, joder Mira cómo debes de ir A ver ¡Gracias! ¡Gracias!